Acá tiene aquí lo que es la miel Se tiene que apachurar Y la maicena sirve para Hago videos, consumos cacahuate Y reto por gai Solo pongo un pedacito Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en mi canal Eso es Cacahuate Nibadín Chiquitín Un nuevo video Te gusta la rola, siempre Oh my god Es esa cosa, es esa cosa Así es amigos Me van a poner ahí que estoy acosado No, también, lo dejo hacer Así que desde que se juntó el chaparro Hice muy atractivo Hice muy atractivo el chaparro Bueno amigos, regresando al tema Vamos a ir a hacer un video bien chingón Vamos a ir a visitar a una persona especial el día de hoy Así es, va a ser un video muy emotivo Porque después de tantos años que Carrillo se vino a Tuzla Gutiérrez Chapa Vamos a visitar a su papá A su papá, que chido Vamos a ir a hacer un pollito Vamos a hacer unas empanaditas Y vamos a hacer también lo que es cocote en dulce Vamos a cortarlo, vamos a... Yo nunca he hecho eso Pero vamos a hacerlo con la familia de Carrizo A ver que tal nos sale Así que va a estar chido La gente me da alegría Porque el compa Carrizo ya tiene casi 3 años acá 3 años se vio a su papá Y hasta hoy se le va a dar otra vez Pero es culero porque aquí nada más queda la colonia Es una colonia Es cierto wey Ni siquiera va a ver los amigos Eche Carrizo culero, también tú eres un culero Pero bueno amigos, vamos a ver Que tal nos la pasamos así que sin más que decir Comenzamos Bueno amigos, ya estamos aquí con la familia López Orante Que es la familia del Carrizo Lo trajo aquí porque ya dice que tiene 3 años Que no visitaba a su familia Y hoy nos van a enseñar como se hacen Unas empanaditas de camote y plátano ¿Cuántos años tienes que no visitabas a tu familia? 3 años de que me fui de acá del pueblito Bueno, chía pa'l corso, estaba pegado pero wey Ey, 3 años Estaban como a 15 minutos para visitar a tu familia Y 3 años no has venido a verlos wey ¿Por qué inventas todo esto? Sabes que aquí te queremos mucho ¿Por qué estás inventando? Por borracho Ella es la abuelita de Carrizo Que nos va a enseñar a hacer las empanaditas Quiero a tu mamá que ya te regresa a la casa wey Que dejes el desmadre allá en Tuxtla y así No, porque ya dejé dos embarazadas en Tuxtla ¡Oh my God! Bueno amigos, aquí va a empezar el proceso De que vamos a hacer esto Ahí vemos la abuelita de Carrizo Que nos va a enseñar todo lo que se tenga que hacer Ahí está Don Betito Que nos va a acompañar a hacer las empanaditas La otra parte es Jorgeis con aquello Ya vieron que están cortando Jocote Y van a hacer un dulce No sé cómo les vaya a ir por allá Te vamos a estar documentando todo nuestro curso del día Y vamos a mostrarles cómo queda esta delicia de comida Bueno amigos, esta ocasión nos vamos a dividir con el huicho Venimos aquí con Tukoki y el Dosme Más mensos nosotros pero wey En el solazo como Bill Los perros ya pero ya Que a cortar Jocote nos mandaron esas lacras Está chido wey Es lo que nos gusta en los trabajos de hombres Sí, 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 eso sí Sí, papi no ves que no Estoy en color ya de llanta De llanta ya Sí mamá, ahorita hemos de estar como 40 grados ¿Cómo nos ve Tio Carrizo? Está criminal el calor Más o menos Bueno amigos, como mencionamos con el huicho Al principio del video Iba a ser algo emotivo Porque desde hace tiempo El Carrizo se va a reencontrar con su papá Pero, pero en estos momentos No hubo el reencuentro que queríamos Porque el papá del Carrizo nos trajo a cortar Jocote Por lo tanto Carrizo, Tio Betito y el huicho quedaron del otro lado Preparando la masa para hacer las empanaditas El pollo horneado También creo que van a hacer pan Así que amigos, va a estar muy bueno el video del día de hoy Vamos a cortar Jocote Para hacer Jocote dulce Y también hay raza que le gusta el Jocote con chilito y limón En este caso mío A mí me encanta como que antes Chilito, salsita y limón Acá hay un pedo El Jocote Cuando lo cortas así como acá Está caliente más chingue Entonces mucha gente pues es de estómago duro Nosotros que somos de estómago Delicadito, guanguito Puro chicken Puro chicken Puro chicken El Jocote es caliente Caliente, caliente No sé si esta madre lo comes así Diarrea Al rato, mira Ah, es un hoyo ¿Pero por qué es que está esto hoyo aquí? Por eso está bien corto Con razón La gente que viene a cortar Jocote Se lo come Y aquí en calor Mira Tipo fosa En esta tierra Ahí está Ah, está bien amigos ¿Cómo se llama usted jefe? Bulmaro Bulmaro Don Bulmaro nos va a acompañar el día de hoy amigos A cortar todos los Jocotes No vamos a turnar No crean que yo nada más voy a estar detrás de la cámara Vamos a cortar un rato Jorge un rato Dos ni yo también voy a cortar Jocotillo Jocote, Jocote ¿Cuál es el punto? Por ejemplo así mira Sazón como es Naranjita Naranjita Así como este que está verde ¿no? Verde ¿no? Y esos puntos así porque va a ser Jocote en dulce En dulce Amigos vamos a empezar a preparar estas empanaditas de plátano Camote si no me equivoco Como ven aquí están los plátanos que nos van a servir para hacer las empanaditas Eso es lo que le pusieron a ese rojito ¿Cómo es que se llama? Se llama carmín rojo Carmín rojo ¿Si te acuerdas de todo eso? Hasta el bolsito mira Siénteslo Ah si se siente huele rico de hecho señores Que esto aparte estamos empezando Empezando apenas ¿Y qué es lo que más? ¿Qué es lo que más le va a llevar ahorita? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a llevar azúcar, va a llevar maicena para almacizar la plata ¿Y de ahí qué vamos a seguir? Llevar la pasera otra vez para que se haga el manjar Tiene que apachurrar ¿Y la maicena sirve para? Para endurecer la pasta y te pueden desmanjar Mira como va agarrando Mira ahorita va a cambiar totalmente cuando le vamos a echar la maicena ¿Qué opina usted de que se fue su nieto hace 3 años y no viene a visitarlo? Pues muy mal porque no me viene a visitar pues Debía de venir para que supiera más hacer las cosas Solo se la pasa con las muchachas allá Sí, verdad Dígale, dale un consejo ahí a su nieto Que no esté haciendo hijitos en la calle Porque eso es malo Gatos, ¿eh? Eso es malo Ahí le van a poner lo que es Azúcar Medio kilo de azúcar Medio kilo de azúcar Medio kilo de azúcar Después de esto ¿Qué va a pasar? Van a poner la maicena Lo van a revolver Ya está hirviendo el plátano Ya se le va a dejar caer para que espese Ok, ya amigos Veamos ahí amigos que Carricito ya está haciendo lo que es Lo que va a llevar adentro de las empanaditas Solo falta poner la maicena y listo Ahorita ya llévenlo a la estufa Aquí ven y con poquita agua Lo vas a revolver la maicena Y se lo vas a dejar caer Y bueno no sé cómo le esté yendo de aquel lado a la banda Jorge, Nuegadín y el papá del Carricito en un momento lo van a conocer Espero les esté yendo bien Porque vamos a hacer un dulce con jocote Llegó el momento de cortar jocote abajo del sol amigos Porque no hay ni un pedazo de sombra el día de hoy Chacas de onda, vienes a casa a chambear Y no traes el agüita ¿Qué agüita? Es que el día de hoy no Eso nunca debe de faltar a cualquier lugar que vayamos Pero en temporada de calor nada más ¿Ideal? Eyy wey si es cierto Portal el calor 6 wey 6 mínimo pe wey Pues miren amigos Ni pedo Ni pedo, nos tocó trabajar en seco el día de hoy ¿Vos me va? No hay agüita de la mala Esa es lo que más me caga pe wey Echambia en seco wey Mira este rojito wey Y cortame uno bien maduro por favor me paro ¿Este? Pues bueno amigos Aquí en Chiapas Esta frutita este sabrosa La neta que se da aquí en varios lugares Aquí le llamamos cocote En varios estados me está diciendo Jorge Que en otro lado le dicen ciruela Pueden comentar bajo la caja en los comentarios Como le dicen a esta frutita Y si se da por donde son ustedes Porque aquí se da bastante Regularmente el madurito lo hacen en dulce Y el verde lo comen con salsita, limón y chile Igual hay gente que le gusta así maduro con limoncito y sal Está bien muy bien y miren le voy a pegar una pequeña mordida Para que vean la estructura por dentro Está caliente dos me está caliente Mira wey eres bien menso wey Mira aquí wey Am Hostos nuevados Me sacas de onda Llegate unos verdes también para echar la conchelita Así que muestra Ven a ver con el conchelita wey leve leve no mucho Aquí está el jefe del carrizo amigos El sigue tiene más experiencia cortando el cocote Ya está arriba del árbol Y el tío coqui para saber a que lado Lo bueno que tienen altura estos chavos le ayudan bastante ¿Quieres trabajar en Estados Unidos? Ah si es cierto cortan así wey Así es rápido Y le pagan por las bolsas que hagan verdad No por el tiempo wey Que es rápido wey A la verga Van con prins ahí verdad Porque cada hora vale oro en Estados Unidos Si es cierto Por costal pagan aquí dos dólares wey Dos dólares por un costalito lleno Dos dólares Madre miren que rapidez amigos del tío coqui Se ve que si se va a Estados Unidos si la arma eh Si la arma Venga miren Hace años en United wey Ey pero te va a putar el patrón de todos Lo estás tirando wey Yo soy de los mejores que hay acá wey Teniendo cinco docenas Como ciento y tantos costales wey No me va bien gracias a dios Ya estoy parando en mi casa ya en Tuxtrape A ver Allá en Chiapas de mi familia mis hijos Mis hijos dice Tengo que tienes una vista muy cabrona Que vos que le atinas a todo wey No hay ni una falla Tienes que venir verga que nada Si vienes nada más así a pendigiar No vamos a quédate allá wey La vida es dura en Estados Unidos Todo el tiempo van así acelerados todos wey La madre Y bueno amigos mientras de aquella parte se está cociendo lo que es el plátano Porque lo que es la cociencia lleva un proceso como una media hora yo creo cociéndose Vamos a avanzar con la comida porque vamos a hacer una comida aquí que es pollo horneado Es una comida que le encantaba al Carrizo aquí en su casa Se que se lo hacían en su cumpleaños cuando lo bautizaron Carrizo tiene mucho Dios te veo muy pensativo wey Es que estoy recordando todo lo que viví con la comidita wey Mira ahí está el pollito ya wey Aquí están las cazuelas donde van a preparar todo Vamos a poner la margarina Ahí está lo bañan con margarina miren amigo Acuérdate ya se te olvidó pues hijo que así te cocinaba yo pues Ya viste Si ahorita puedo pedir de rapi eh Usted cree que esta comida lo come ya No come nada de esto Carrizo es Kentoki, Burger King Que más Carrizo? Calita Estas perdiendo las tradiciones aquí de la familia Luego dejar tu mujer con dos hijos aquí no es posible Ándale, ándale Carrizo A ver, a ver Cuando se fue hace tres años de aquí dejó una mujer con dos niños Si, aquí lo dejó Lo dejó Y ella quedó viviendo acá Si ¿Qué son dos? Si, porque como lo voy a correr si es mi muera Si me engañó fue con otro hombre Pero él tenía la culpa la descuidó Pues si, tú la No le diste la atención que ella se merecía Eche Carrizo Y este, ni el modo de correr la estoy llamando a mis nietos Así que te vamos a conocer a la mujer de Carrizo amigo Ahorita va a salir Oh, tabaco Ey, como ves Deja ver por... Este, oye que, 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 que Que piensas acerca de, de Carrizo dejó una mujer con dos niños hace tres años Muy irresponsable, la verdad Carrizo, ay Vamos por partes ¿Por qué Carrizo? ¿Qué pasó? Y uno sale de la casa por chamba Pero primero estaban tus hijos, mira que tu pobre mujer acá Te digo que tú, es que las mujeres, yo los agarré chiquititos ¡Ah! No son los mías No son los mías A parte tengo otra ¡Ah! No son tuyos Ahora, si, ella es la esposa, ex, ex-exposa, verdad Ex-exposa, de Carrizo ¿Con cuántos niños te dejó ese cabrón? Pues me dejó con dos niñas ¿como ves? ¿Dos niñas? Pero por lo menos te pasa pensión o no? No, nada 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 Cuando se da la buena vida El lugar que el me diera Yo le daba Oye, pero no le has extrañado a tu esposa La neta La neta no Y tú le has extrañado No, menos Nada, ya no sientes nada por el Ya no ¿Cómo? ¿Y las niñas dónde están? ¿Dónde están las niñas? Deben estar jugando, ¿no? Este es el tatuaje que te hiciste de las niñas, mira Esto es mi otra criatura Las dos, dos Aquí procederemos con Ah, bueno ¿Esto qué es? ¿Qué es para empezar? Este es el recado que se le pone al pollo ¿El recado? ¿De qué consiste este recado? Esto lleva chile guajillo, chile ancho, ajos, pimienta, tomillo, orégano, laurel, vinagre, tomate, cebolla y sal al gusto Ese es el recadito que vaya de este pollo horneado, amigos, miren Qué comidota nos vamos a ver al rato, amigos Bueno, ahí está, van a poner otra cazuela Más pollo Y también le van a dejar caer lo que es el recado Pues así le vamos a ir mostrando el proceso de todo lo que se esté preparando en estos momentos Las empanadas, el pollo horneado Y me sigo preguntando qué estarán haciendo aquellos chicos cortando cocote Bueno, amigos, ya vieron aquí el tío Coqui Tiene una experiencia muy, muy chingona para cortar cocote Para el corte de fruta Pero voy a ir a ver al dos metrillo porque creo que ya me toca de verdad a mí cortar No solamente voy a estar aquí detrás de la cámara Por lo tanto, voy a pedir el costalito de los metrillo Pero, ey, esa, miren, 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 miren Qué está haciendo el pinche dos No mames, güey, ¿por qué estás allí tan aguitado? Yo no sirvo para, para andar acá en el... En el campo ¿Por qué, güey? Está bien pesado, güey A ver, ¿cuánto llevas? Mejor ve tú a chambear, güey A ver, dame, agarra tú la cámara y yo voy a empezar a hacer el corte de cocote, güey Acuérdate que aquí pagan dos dólares por cada bolsa que hagas, güey Es que, güey, vamos a regresar para Chiapas mejor, güey Ahora hago, güey, videos, güey, cuando somos cacahuates, güey Así que, amigos, llegó el momento... Ey, no, 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 vete a la chingada Dos, miren, amigos, cuánto juntó el dos, miren Así que dos meten la cámara y yo voy a cortar, güey Bueno, amigos, ya empezamos con el corte de cocote Mira, aquí hay un chingo, güey ¿Esto también? ¿Seguro? ¿Cuál es estos? Sí, estos Es que no tengo la rapidez del tío Koki, güey, ese verga así barro, güey ¿Sí? Neta, yo no sirvo para, para estos eventos, la verdad Ahorita le vamos a preguntar al papá del carrizo cuánto se ocupa ¿Primero ya? Vámonos En equipo se trabaja mejor, ¿no? No, le digo que eso era el más rápido, güey, allá de los United, Sudáfrica, todos nos contrataban a mí ¿Dónde es Sudáfrica, güey? La tierra del cocote sagrado, güey, carnal Ya se corta rápido, güey, porque si cortas lento te mandan a laver, ¿no? Te mandan a Chiapas otra vez, güey Sí, a Chiapas, te vas a quedar a trabajar aquí, carnal, tiene que ser rápido, güey Simón, pinche carnal Beliza, güey, que me gusta que tú sí trabajas, ¿no? Que el nuevo, mira Espérate, güey, yo no puedo pasar Pero, pero, dios, güey, solo un pedacito, güey, en cada árbol Porque no todo está bueno, que güey Es que esa vez coge, güey, nada más corta, poco corta, carnal ¿Ya sabes? ¿Quieres una fresa con crema, carnal? Común, carnal Ya está, pinche carnal Bueno, amigos, las otras empanaditas, como se lo habíamos comentado, van a ser de camote Puro camote Puro camote, ahí está, mira, este es el camote Ya tiene aquí lo que es la miel Hay que hacerlo triturado, ¿no, Carrizo? Esto es lo que va a llevar también como el relleno de las empanadas Vamos a ver qué tal salen En un momento más vamos a llevar lo que es Vamos a empezar, se va a amasar, porque todo eso va con la consistencia de las empanadas Esto ya casi está Amigos, en un momento más vamos a empezar a amasar Vamos Sí, güey, saca de onda ese Jorge, güey ¿Por qué? Pele y pele se lo agarró en serio esa madre, güey ¿Pero ve cuánto dijo papá? Pelón, no, que ya le ando diciendo ya, ya acabó, ya es suficiente ¿Cómo viene? ¿En serio es que nada más te van al gabacho? Ya no hablan igual que chiapas, güey, ya son puros Ah, pinche carnal, no manches, carnal Mira, ya que hay de esa madre pajalada Vende, güey, fresa con crema, dice también, güey ¿Ya vende fresa con crema? Sí, con pie, ganchito No mames, es hora, a ver, está bien que emprenda Me da gusto, güey, que tenga su negocio, güey, la neta Pero ya, güey, dile, dile tú que ya Acabamos el corte Cuánto dice yo en un ratito, güey, mira Casi lleno Excelente, carnal, excelente, carnal Casi lleno, el pedo es que corté parejo No sé si hay sazones maduros, verdes, corté, como sea El papá de Carrizo le aventó una cubeta completa Mientras que nosotros, un pinche molete Mira, no mames, mira No sé, mira, güey, puro chingón, mira Que nada de diarrea, porque ya comí como unos seis de estas maduras maduras Ahí anda, güey, el hoyo Májala, en el hoyo, ah Cómate el cucuco, ya, güey Ahora vamos con el proceso de la amasada Que le dicen acá Esto, güey, aquí ya está casi listo Lleva manteca Lleva dos huevos Lo que ven aquí es canela Lleva, ¿qué más? Levadura, bicarbonato Todo esto se va a amasar ¿A qué punto debe quedar más o menos? Hasta que te suelta la masa Bueno, amigos, ya estamos a punto de amasar Porque con eso vamos a hacer las empanaditas Y pues vamos a darle Ay, cómo me gustan las mujeres trabajadoras Que hagan pan Ay, cómo me arrepiento Ay, Carrizo Cómo te extraño Tú eres el hombre ideal de mi vida Te voy a enseñar a amasar, mi amor ¿Sabes cuánto te extraño? Y yo al fin te extraño demasiado Te gusta cómo sientes la masa Sí, me encanta Hace más durita Sí Pues así, mi amor Así te voy a dar siempre Ay, por favor Carrizo desgraciado ¿Cuándo me vas a pesar pensión? Tiene tres años que no me das pensión Pero yo no quiero nada contigo ¿Cómo que no? Ya no quiero nada contigo Ya tengo tres mujeres Una en Villa, una en Covid Y una en Verozava Así que me voy No, eso no se vale No, no, ya no quiero nada contigo No, no, ya me voy Oye, ahorita No, no, no Pájense para acá Hola, güey, yo, pre Fierro los que están bien rojos, güey ¿Esta madre te gusta rojo? ¿Por qué? No, el jocote El jocote Mira, amigos, ahí viene el tío Coqui ya Ya, pinche carnal Miren, va a romper Va a desvaciar su morral Ya le va a agarrar la migra, ¿eh? Le va a agarrar la migra Él, pero viste, este, don Carrizo Cuando da ganas de hacer popó aquí Por comer jocote caliente La banda ha hecho su cagada ahí en el hoyo, ¿eh? Está hecha la posa sáptica ¿Verdad que sí? Hay bastantes Ey, viste donde cae un chingo acá, güey Hay un chorro, sí Bastantes letrinas hay aquí Porque la banda se ve que come jocote caliente Y la gana de cagada ¿Qué fuese ese? Ey, ¿qué fuiste a hacer? Ah, lo fue a vaciar la cubeta, güey A la verga Amigos, sí, el tío Coqui se lo tomó muy en serio Esto del corte del jocote Dos dólares por bolsita va a ganar Dos dolaritos nomás Si no lo vas a vender Es para ser dulce un poquito Hay que tener en mente el tiburón Está bien cara la medida ¿Sabes cuánta medida en el centro? ¿Cuánto? 50 pesos, el botecito de leche nido, güey Llevemos para vender Yo voy a poner mi banqueta Ah, sí, pero entonces Nos meten, ven tu bolsita Está caro pues la bolsita de leche, güey Güey, imagínate, güey 100 que se metan al día Ya sacan para su día, va a ver los dos, güey Todo está cayendo, güey Ah, esto ya no quiero Bueno amigos Ya se terminó El corte del jocote Llevamos ahí una cubetita Y un costalito lleno Para que se haga el dulce de jocote Tuvimos mucha suerte, la verdad Se fue el sol, amigos Tuvimos mucha suerte Está nublado Nos agarró el sol así, tranquilo Y luego no sabamos tanto Así que dos, güey Chido, pinche carnal Ponte Ah, la mierda, amigos Puro madurita, me dos, güey Es momento que vayamos a ver Aquellos a ver cuánto avanzaron, güey ¿Tú qué crees, güey? Nada, güey ¿Nada? Están sentados, platicando Van a ser empanaditas, güey De camote, güey Lo que te guste Tengo chingo el camote, ¿verdad? Empanadas de camote Y de... ¿De qué? Y de plátano También lo que te gusta De plátano, güey Me mamo al plátano ¿Verdad que sí, güey? Así es choncho Pues bueno, amigos Llegó el momento de empezar A preparar el jocote en dulce Pero lo bueno que nos acompaña El día de hoy El papá del cariño Es el experto en esto Que nos va a explicar Cuál es el procedimiento Del jocote en dulce, amigos Ahorita fuimos a destroncarlo Dijeras Quiero que me peguen una destroncada No sabes si te pegan destroncada por acá Por allá abajito ¿De qué? Sí Y ya luego Pues lo ponemos a hervir Lleva su azuquita Su canela Y hay que esperar De cosa pues ¿Se raja, güey? No, así nomás Así nomás Sí, porque no se va a... Se deshace Sí, se ve Yo lo que le digo al mai, güey Si el mai me quiere destroncar Su peor Mi mejor Para ti es mejor que te destronque el mai Sí, sí, pero mi mejor ¿Y se ve que sabe destroncar el mai, güey? ¿Qué cosa? Sí, sí, sí Sin fuerza de talache Oh, güey, sin fuerza de talache Pues amigos Aquí vamos a empezar A quitarle todos los tronquitos A los focotes Para proceder a ponerlos aquí A esta vasijita Y luego a hervirlos, ¿no? Si destroncas uno Te comes otro, güey Ah, es el chiste, güey Tienes que comer uno Y destroncar otro, ¿eh? Así que vamos a empezar Aquí, amigos A destroncar Sí, güey Qué buena está el agua de Jamaica Nada más que le faltó un piquetito, ¿verdad? Sí, sí, sí Un piquetito No, pero el piquetito aquí te lo da algo No, él es el destronca, güey No da piquete Cuando es focote y jamaica Aquí se cosecha todo A mí me hubiera gustado ser tu nieto Ustedes tenían un hijo, ¿no? Sí, sí, pero hace, ¿qué? Como aproximadamente tres años Que no lo veo, cabrón A la madre, güey Jajajaja Ay, sí, una gran cagada, güey Como chingado, no va a abandonar Yo creo que vive cerca, el verga, ¿verdad? Cerca, 15, 20 minutos vive Y si hace tres años que no viene a mis perros Le tengo una sorpresa Quisiera tener un padre como usted, ¿no? La verdad que... Vine Ay, güey, la chingada, este perro no lo quiero ver por acá ¿Qué chingado vine a hacer a la casa? Ya después de tres años vine ahorita jefe ¿Cómo están? Decías que no andabas por acá, en la ciudad ¿Cómo? ¿Ya vine a visitar acá? Pura mentira No hace más de tres años que lo dejé de ver, el cabrón ¿Y tú nos decías que vinieras a seguir a ver tu papá, güey? No, güey, ¿cómo su papá ya ha fallecido, güey? ¡Ay, oh my God! Este perro no lo quiero ver acá, mira ¿Por qué jefe? Mira, no haces pensar que... Lo del copote, lo de la Jamaica, te lo voy a dejar Ahí sí, estás equivocado, cabrón Pero si es mi única herencia, ¿por qué jefe? Eso no será para ti, porque mira Es más, dejaste una mujer con dos hijos Pero ya dije que esas dos hijas no son mis hijos Usted lo ha criado Si había otro país, le dijo usted ¿A qué país le dijo que se verá ella, según? Pues supuestamente, dice que se vio a Sonora Ese país está lejísimo Dije como cinco horas a Sonora Seguramente En avión, sí No, pues sí, había 20 minutos aquí en Tuxtla, Carrizo Ya, pues jefe, vete a pelear, güey No, 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 sácate, sácate No, 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 no ¿Cómo que perro? No, 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 no ¿De perro me va a tratar para jefe? Pero andas con tus mentiras, tú, cabrón Ya, no, 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 no No, 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 sácate de jefe, ya No, sácate, sácate Sácate de jefe Yo pensé que le iban a dar un mejor residimiento al pobre Carrizo No, es que perro le está viendo a su papá, mira, güey Mira, güey, mira, güey Tres años en visitarlo, que en Sonora, aquí nomás vive una patria nueva Pero anda, ¿alguna vez tu papá te ha dicho perro? No, jamás, jamás No me acordé de eso San Bernardo dos pa' todos Y encapotados, son encapotados también Sí, 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 me ha dicho perro, güey Pero yo no soy tan perro como ese, güey Que dejó dos hijas, güey Eso sí, chula Una tienda su hijita Y pa' Miguelón ¿Ey, pa' Miguelón? ¿Es mi yerno o no? ¿Es mi yerno? ¿Cómo va a poner la familia acá? Abuelo ¿Todo el abuelo? Ah, abuelo, ya Carrizo, tienes que hacer las paces con tu papá o con tu familia aquí Lo voy a hacer mi jefe para que se juegue aquí en la zona galáctica ¿Qué? Lo voy a quemar Ahorita que fuimos a cortar Jocote decía Nos dijo Ah, me acordaron lo cual Que hay unas riris que para la madre para destroncar En el matadero dijo Ajá En el Jocotal Dice que no, yo aquí en el Jocotal viene yo destroncada machín Agar las paces, mejor no lo conviene Sí, sí, ya ¿Cómo las paces? Ahora podemos hacer las paces, pero no va a decir que yo voy a la zona galáctica Para, pues chido Ahí está, amigo, ya se reconciliaron No lo voy a quemar que va a la zona galáctica cada ¿qué? ¿cada cuánto va? Cada semana va Cada semana, lo que vende el Jocote, ¿dónde se lo gasta? Mira, canjea las muchachonas con Jocote, güey A la madre Tres, cuatro medidotas Y ya Palo, palo, palo seguro Aquí Don Carrizo ya se va a encargar de hacer el fuego ¿Está listo? ¿Cuándo vamos? Voy para allá a la zona Cuando tú me digas, cuando tengas tiempo Que yo el tiempo lo tengo disponible No, no, dígame usted, ¿cuándo? ¿El lunes? Ya está Chido Este va a ser mi padrinazo el tío Gul mi güey Va como la muchacha, güey Y de 100 para arriba Mira, viene chido, traigo para tres Oh, su leche ya se armó Una calle, ¿quién? Una con el Jorge, mira Ahí está, güey Padrino, padrino Vámonos Vámonos Hay que buscar el pasaje ¿Cuál pasaje? Caminando ahorita de balazo A que lo encontremos bien sudadito Va a empezar a cocerse los jocotitos Y ojalá la lluvia no nos eche a perder el dulce de jocota, amigos Bueno amigos, vamos a otra vez Donde están haciendo las ricas empanaditas Ahorita creo que las van a rellenar Y bueno, fuimos a ver cómo iban aquellos con el dulce de jocota Fuimos a ver al papá de Carrizo Se reconciliaron al fin después de tres años De que uno no lo va a quemar Que va a la zona galáctica Y el otro que se va a hacer cargo de las niñas Va a seguir haciendo cargo de las dos niñas Y qué buen trato cerraste, güey No, yo no creo que mi jefe hoy se va a componer Porque es igualito que yo, güey ¿Cómo? ¿Mujería o machín? Ah, pero aquí se ve que no Acá en la colonia ya estamos sentenciados Ya en tu casa de esmadre, madre Amigos, amigos Tenemos mala suerte el día de hoy Empezó la lluvia Empezó la lluvia, de la neta Está apenas cocinando el jocote Pero ya se le prendió el coco rápido a Tio Betito Y a Don Bulmaro Y miren, guachen que le pusieron el jocote Para que se cosa hoy por hoy De volada, miren Hicieron una tapita Para que se logre cocer el jocote ¿Chido zona? ¿Chido zona? Fuga Y dejamos el jocote ahí Nos vamos de volada Bueno, amigos Ya estamos acá Justamente están rellenando las empanaditas Ahí vemos ahí el proceso Es como cuando hacen tortillas, ¿no? La prensa La prensa Ahí vemos ahí, miren El relleno Eso es de Camote De camote Yo quiero ver cómo le hacen esta forma de aquí Miren Aquí está el proceso Ahí se lo dan así Vamos a ver Ah, con las mismas manos Hacen ese Ah, qué chido, miren Y ya lo van poniendo aquí Todas estas son empanaditas Todo esto es la base, amigos Y estas son las empanaditas que van saliendo Ahí están las charolas Que en un momento más Vamos a meter al horno Estas empanaditas Que se ven muy buenas Bueno, amigos Llegó el momento Que Don Bulmaro le ponga los complementos al jocote Que primero es El azúcar El azúquita, ¿no es, amigo? Está Le gana del azúcar Y Tiotito está echando la mano ahí Moviendo el jocotito ¿Cuánto le va a echar? Kilo y medio Kilo y medio Hay que esperar que consuma Y ya para retirarlo de la lumbre De volada Y con eso Con eso ya listo para Enfría ahí Y ya probar el jocotito en dulce Así que venga Mientras tanto La señorita con sombrilla Eh, dame ahí Ni te cae el agua Con tu puta sombrilla No mames Si, está mojando Bobby para acá ¿Qué? Bobby Está mojando Me cae que te siente bien delicado No sé, güey Porque no eras así antes Licado, a ver Me estoy mojando Tiene el cuadrillo de pulmón Se moja Ah, sí, es cierto Si me mojo Se te enfermaron Un pulmón ¿Dónde van? ¿Qué? Con hongos Hongos, hongos ¿Ya estás bien ahorita? No, no Estoy peor, güey Malísimo Tanto weed Malísimo tanto weed Este, güey Bueno amigos Ya vieron que La banda está avanzando Con el dulce De jocote Que están haciendo allá Nosotros seguimos aquí Con las expertas Van a hacer pan de leche Y polvorón Esto va a ser de Polvorón Polvorón Y esto es pan de leche Pan de leche A ver si esconde tu mujer Mira A ver si esconde Mira A calor, mira Cada vez que veo a su hombre Mira, a su marido Y Carrizo como la mira Mira Vamos a batir la masa No, batamos otra vez Anda dispuesto a batir Otra vez Bueno amigos Aquí es la mamá de Carrizo Va a ¿Quién va a batir acá? ¿O batimos nosotros? ¿Quién? Bueno, vamos a batir nosotros Carrizo Voy a batir yo Aquí traigo a mi ayudante Personal Miren, me trae mi sombrilla Porque la cámara No se puede mojar Porque tú eres más fresa que yo No, no Porque se va a chingar la cámara No, por la cámara Por mí no Miren, amigos Ya es hora de hacer un la... Ah, miren ¿Qué es eso? Los pollitos Ah, el pollito Miren, amigos Ya van a meter al horno El pollito Pero antes van a empezar a regar Todo lo que es La brasa Ya está lista Miren, amigos A la madre Estamos chingados acá Miren, los bulbaros Se van a encargar de Meter el pollito Para que ya Un ratito más ¿Cuánto tiempo vamos a menos El pollito sale? 20 minutos ¿20 minutos? ¿Cómo? Una hora ¿Una hora? Sí Pues, metido en los pollitos Amigos Que al rito igual Nos vamos a comer Pollito horneado Rico Pollito horneado Oye, gente Vamos a la cámara Ah, a la cámara Ya está parando Ya está parando Y amigos A mí me va a tocar Batir lo que es El pan de leche Miren, aquí están Todos los ingredientes Igual ¿Qué lleva Abuelita? Huevo Leche Canela Bicarbonato Nada más Con eso, ok Vamos a empezar a batir esto Por nuevo Nada más se siente chido Ahí me están echando La leche ¿Cómo? Me están echando La leche La leche al pan Pan de leche Las manos ¿Qué es pan de leche? Pan de leche Porque el desgraciado De mi yerno Dejó la leche aquí Haciendo maldad A mi pobre ¿Quién es su yerno? Un desgraciado ¿Cómo se llamará? Que vino Un tal que le dicen El carrizo Mamá y yerno también Dos veces Sí, es que el carrizo Quiere a su nuera La quiere Se ve que por las niñas Más que nada Pues Eh, logramos Eso Como abrazando a la chica Y soltándolo Así Toma hija Bueno amigos Llegó el momento De sacar el dulce De jocote Es momento Que ustedes Watchen Cómo quedó El dulcecito De jocote Estoy seguro Que sabe delicioso Está tío Betito Miren Echando la mano Eso También amigos Ahora vamos a Watchar Hasta todo se viene Casi el mismo Miren amigos Ahí está El dulce De jocote Voy a velar Que enfríe Para que me eche lo primero Está bien calientísimo Un rito más Vamos a pasar Se va a quemar Está rico Está bueno ¿Qué tal tío? ¿Qué tal? Está riquísimo A ver Vamos Es que estoy riendo Quiere calma Mejor a ratito Lo pruebo Ya me voy a comer Y nada Chiquito Comiendo su jocote Va Rípatela Vamos a ver Bueno amigos Ya como vieron Amacé lo que era Para el pan de leche Que se va a hacer también Y Carrizo le toca La parte de Para la masa Para el polvorón Carricito ya En modo sexy Carrizo está listo Listísima Y a ti te tocó Ya aquí en la mesa Aquí ya es A lo más tradicional Mira vamos a empezar Por la parte de medio A revolver todo esto Oye que raro se siente La textura Este amigo Este amigo Carricito le tocó Esa parte de amasar Para el polvorón Así que lo dejamos Con Carrizo Amasando Ya estamos muriendo ¿Y qué crees? Ya se ve la cochitera Miren amigos Aquí viene un rico Delicioso Pollito horneado Que no se vaya a caer Porque tenemos un chingo De hambre Es que ya es tarde No hemos comido nada Puro jocote caliente Puro jocote Ah miren amigos Ya está el pollito A la miren amigo Al toque papá Miren Quedó en su punto En su punto amigos Príncipe de aquí Mira te dieron tu aguita de jamaica Jocote caliente Tu pollito horneado Faltan todavía Empanadas Dijeron de piña No sé qué hicieron Camote Plátano Polvorones Y pan de leche Quedó súper el pollo Doñita La verdad Nos ha tratado súper bien Pero qué ¿Dónde está usted Soltera Viuda? Sí papito ¿Qué? Cuando gustes Pues aquí Estamos a la disposición Para que vengas A aprender a cocinar Ah no Ah claro Sí, sí No en otro plan Mira 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 Para En realidad está usted Para que me cocine rico Ah ya ves hijo Aquí va a estar Tienes madrina de comida también Madrina y padrino Madrina y padrino Me quedó mucho Ahí va a quedar la textura Es que Carrizo Tú tienes más experiencia Que yo Porque tú hacías pan acá Se olvida uno también Se olvida uno Pero mira Ahí está la experiencia Del Carrizo Cómo dejó Limpiecita la mesa Ahora sí se va a moldear Y el horno Y listo Con galletita Ahí está Esto está partiendo Estás medido Haciendo así Amigos Ahí la bolita de Carrizo Le está enseñando Bueno El tipo de molde Que va a llevar esto Miren Es como un pequeño Cerote alargado La moldura Como de caballo Como de caballo Oh miren que vinieron acá Ya vino la comida A ver vamos a ver No puede ser Qué delicioso se ve esto En qué tiempo salió Una hora Fue rapidísimo Así es Como vea su hijo Que está otra vez Aquí haciendo la tradición De la casa Haciendo pan Con el perdón Que se llevó No No se habla del trato Pues jefe No me vas a quemar Porque ya sabes El trato Nada que no De escuchar a su esposa Aquí porque Lo van a quemar Mejor fácil se ve Con el pollo adentro Es ahí En un momento más Amigos Le vamos a mostrar El final Creo que ya se viene La comidita Ya salió el pollito Vamos a comer Mientras todo esto Se va a hornear Chiquense nada más El proceso Que lleva aquí Este es el pan De Polvorón Con una mazorquita Aquí seca Le dan esa La forma La textura Amigos Miren aquí Le van a poner Lo que es azúcar Todo esto Que de verdad Les compartimos De corazón Aquí Miren Lo van a partir Le ponen azúcar Ah miren Y así nada más Sencillito Su azuquita Y listo A la charola Bueno amigos Llegó el momento De la papita Ya tenemos bastante hambre El pollito horneado Ya está listo Ya está servido Para aquí Para toda la banda Que estamos Con bastante hambre Amigos Aquí tenemos El pollito horneado Y no puede faltar Aferrado Yo ya me serví Porque me estoy muriendo De hambre Ha sido un proceso Muy bonito Aquí con la familia De Carrizo Hemos hecho Empanaditas Polvorones Pan de leche Cosas que ustedes No han visto Mira este pollito Horneado Acompañado de un arrocito Hecho en casa Y una salsita verde Nueva Aprovecho ahí también En casa Para los que están viendo El video Así que dos me provecho Vamos a comer Una deliciosa Agüita de jamaica Tiochito Ya está listo Miren tiochito Ahí hay arrocito Tio Hay salsita verde Para que lo prepare Para que lo prepare Al gusto Y a comer Oye El pollito horneado Papi Está bien sabroso Atene amigos El primero En empezar a comer Es el dos metrillo Como siempre La perna Si quieres Te quedó la pierna Anda aprovecho Y coman bien Todo Te echo humildad Te echo humildad Bueno amigos Llegó el momento De poner las empanadas Al horno Ya la coman Ahí está Para adentro La primera Ahí está La segunda Carrizo Ya metieron las empanadas Que hicieron ahí Con tu familia La trabamos con el guicho Ah con el guichín De la ripada ¿Ustedes con las empanadas? Los dos Los dos Amasados Tus familia son bien A todo dar Bien chingones Y trabajadores Mira tu papá Oye pero sabes Que me sorprende Desde que el carrizo Amenazó a su papá Con la zona Bien amable Viene acá Porque cuando entró Perro Y no sé que le dijo Pero está bien ¿Qué febra? ¿Usted porfa? Sí Me ponía el deporte A la verga ¿Es que agua? ¿Es pita agua? No está bien así Es que Espera a su esposa Le cortan los huevos Le cortan los huevos Y lo corren Y le quitan Los cinco terapiares Ahorita nada más tiene una Mira hijo Gracias Tu papá es una buena onda Carrizo Ahorita solo anda con un huevo ¿Por qué le cortaron un huevo? ¿Por qué le cortaron un huevo? ¿Por qué le cortaron una vez? ¿Cómo? Igual yendo a la zona Solo uno tiene ¿Por qué? Por mujer Ya viste No y se entera la doña Que otra vez Con todo y tronco Con todo y tronco Se lo lleva mamá Con todo y tronco Gracias la madre Ya vamos a despertar Amigos Ya están las empanaditas En el horno Como ustedes ya vieron Y nos están informando Acá La familia de Carrizo Que en 10 minutos Van a salir las primeras empanaditas Las primeras 3 charolitas de empanadas Para que empecemos a degustar Así que no se vean amigos Que vienen las empanaditas Es la primera Venga Vamos a verla No manches ¿Y ahí qué se le hace? Ahí se deja que le pegue tantito Y ya se pone Ah Mira violada wey 5 minutos No 10 Papá Ya se me antojó Rellena de manjarro ¿Cómo sí? Tienen camote wey Y plátano Chupado Y bueno amigos Ya salieron los famosos polvorones Esto es lo que salió al final eh Esto fue lo que salió Ey que buenos No se ve No lo habías visto La consistencia de la masa Que hizo Carrizo ¿Sí o no? Debe estar precisa wey Me recuerda mucho Los pan que hacía yo Ellos son los polvorones Ya Prácticamente Ya está casi todo listo Las empanaditas Aquí están Miren Muy bueno amigos Ya nada más Estamos a punto de probar Esta delicia Que horneamos Que hicimos con mucho cariño Y ya con eso Vamos a despedir el video Música Bueno amigos Hemos llegado al final de este video Que Ey ya no estoy haciendo Tienes cuenta que casi no estoy haciendo así Ya me lo estoy controlando Para que no se olvide Mira Ya probamos el pollito Esto es lo que hicimos con el carrizo Y con la ayuda de su abuelita Y su mamá Esa es su ejecicosa La neta Hay que recalcar eso Empanaditas de camote De plátano Los polvorones Y el pan de leche Amigos Vamos a probar Estas empanaditas Que son Esta es la de camote Mira Esta de camote Vamos a probar Ahí A ver Listo Que tal Muy bueno Está bueno wey El de camote me gustó Valió la pena Están muy ricas Hicimos bastante Por lo general Aquí vamos a repartir Entre todos Vamos a darle un aplauso A la familia López Orante Familia de Carriz Un aplauso por favor Gracias Gracias Que nos recibieron Aquí con las puertas abiertas Nos trataron muy bien Y pues bueno Nos vamos llenos Nos vamos con una experiencia buena Espérate Yo no me llenamos Quiero probar la de camote Están bien calientes Están bien calientes Están bien calientes Echale Echale Espérate la de camote Lo que te gusta a ti carriz Ah si es cierto Señores Está bien buena No gracias A mi no me gusta el camote No come camote Y pues bueno amigos Así hemos llegado Al final De un video más En Somos Cacahuate Ya saben video Martes 2 a 3 de la tarde Sin falla No hay nada Esta experiencia ¿Qué te gustó? Gracias aquí a la familia Por brindarnos Todo esto Que nos dieron el día de hoy La neta Super rico Una experiencia chingona Fue una corta jocota Con su padrino Ya su padrino Ya su padrino Ya lo amarraron como padrino Así que amigos Nos vemos En el siguiente video Adiós Amigos Se nos estaba olvidando Lo que nosotros hicimos Con el tío Koki El dosme El dulce jocote Vamos a llevarlo para allá Ya no quema No hay nada Se nos estaba olvidando Esto va Lo vendemos ¿Cuánto? Tres por diez la bolita Tres bolitas por diez Como el coyote Es el dulce jocote Que ustedes hicieron Está bien chingón Está bueno Acaba bien endiarreado Eso sí Como es un chingo jocote Calienta ya ¿A qué lado? De hecho ya quiere salir ¿Va dosme? Pregúntale a mi camarada ¿Cómo está? ¿Cómo está dosme? Agilame Les quedó muy bueno Mira hicimos jocote Empanaditas Pan Pollo ¿Qué más quiere? Una chelita nada más No, no Hoy saldrá Diego sin chela Un alozo chivis ¿Qué te parece el video que venga? Chivis todavía Pero chelas Este más reventado Más ya Video que viene amigos Se viene ya Con el torreo ¿Dosme? 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 Nos vemos amigos Cuídense mucho Adiós